Hola Hola que tal? Bien Usted es un cocodrilo no? Ehhh si Y usted es un gilipollas que va con un sombrero Es verdad, es verdad Pero que tiene? Que tiene? Ha oido hablar de los rancos? De que? Los rancos Que es los rancos? No lo se Un momentillo Esto Los rancos www.losrancos.com www.losrancos.com Y esto que? Es un podcast de humor De una gente que hace de reir Esto sabe lo que es? No se, me han dado 10 euros y una nota Esto sabe lo que es? No Esto es una mierda Pero oiga www.losrancos.com www.losrancos.com A ver donde hay? Coño hay gente aqui abajo Los unis www.losrancos.com www.losrancos.com Hola Hola que tal Bueno Usted es un cocodrino no? Si Y a tu gilipollas con un chumbre Ja 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 Gracias.